No sé por qué, no sé por qué, parece que esta vida no es real De lápagos, memorias, no sé por qué, lo siento así Parece que esta vida no es real Pero hay tanto amor alrededor, maldones en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire y la puerta que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño y en mi corazón siempre va a andar en mi hogar No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Lo siento así, parece que esta vida no es real Nada más, no sé por qué, no sé qué, no sé por ti No sé qué, nada más Pero echando amor alrededor, marchando en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire y la llave que abre el cielo Quiero recordar que en la de sus sueños es esta realidad Si no dejo de intentar, queda mucho por andar Quiero recordar que en la de sus sueños en mi corazón Siempre va a dar el lugar, si te llego a encontrar Al despertar Siempre hablo a un amanecer Para que donde estés puedas volar a donde estoy De encima de la de sus sueños Te llego a encontrar Al despertar Al despertar